Hola chicas, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo videito y como lo prometíos, deuda. Yo les había preguntado con la comunidad de YouTube si ustedes querían que intentáramos hacer un tutorial de este pantalón. Dije intentar porque no estamos seguras que nos va a quedar tal cual, pero algo así más o menos es la idea de lo que queremos lograr. Ustedes me dijeron que sí, así que eso es lo que vamos a hacer hoy día. Para este tutorial vamos a utilizar dos pantalones, obviamente necesitamos dos colores de jeans. Incluso podrían ser tres, pero yo no tengo más como para romper, así que solamente van a ser dos. Vamos a utilizar este pantalón que está por aquí. Este pantalón me quedaba bueno, lo amé mucho, lo utilicé mucho y por eso mismo el elástico que lleva la tela en la zona de la cadera se venció. Así que lamentablemente ya no lo pude usar más, pero lo guardé porque sabía que me podía servir para algo. Además que la tela de todo el pantalón está intacta, solamente en esa zona. Así que bueno, me va a servir para este tutorial. Y el pantalón que voy a utilizar como principal, o sea el pantalón que no se va a romper para los parches, sino que va a ser el principal. Es este que está por aquí. Lo utilicé para uno de los videos que hice hace tiempo para agrandar porque me quedaba justo. Y la verdad es que lo he utilizado bastante, pero a veces siento que es demasiado simple. Es como muy básico y yo tengo bastantes pantalones básicos, entonces pienso que es una buena idea a ver si podemos lograr que se vea distinto para no tener tantos pantalones iguales. Así que bueno, espero que el resultado quede bien, que nos guste tanto a ustedes como a mí y que se entienda. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios, así que ahora vamos a ver el tutorial. Comenzamos entonces chicas con el video y lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro pantalón. El pantalón que vamos a utilizar como base para nuestra transformación. Y vamos a comenzar a cortar primero la pierna izquierda y luego vamos a pasar a la otra pierna porque no tiene los mismos cortes. Entonces lo primero que yo voy a hacer es hacer una marca por aquí, desde el centro de mi pantalón hacia abajo. Voy a marcar a dónde va a ir mi primera pieza como rectángulo que lleva. Entonces vamos a marcar primero 7 centímetros. A partir de estos 7 centímetros hacia abajo vamos a descoser totalmente nuestro pantalón, tanto en la costura que va por dentro y la costura que va por fuera. Si su pantalón lleva alguna costura encima también la van a tener que descoser. A partir de aquí es donde vamos a colocar nuestra primera pieza. Entonces por eso vamos a comenzar descosiendo un poquito más arriba de donde hicimos esta marca. Unos 2 centímetros un poco más arriba para que después no se nos haga difícil cuando vayamos a coser la pieza. Aquí ya la tengo abierta, así se estaría viendo mi pierna izquierda. Y ya podemos comenzar entonces a cortar. Ahora como pueden ver esta pieza que va aquí, donde vamos a cortar, va del otro color del pantalón que vamos a utilizar, del más clarito. Y va a medir 15 centímetros. Eso es lo que va a medir la primera pieza que vamos a colocar en nuestro pantalón. Entonces cortamos. Ahora esta pieza como les dije la tenemos que reemplazar por el otro color del otro jeans que vamos a utilizar. Así que la vamos a dejar de lado por mientras. Antes vamos a cortar esta pieza que es la parte de abajo de nuestra pierna. Y lo que vamos a hacer es doblarla de esta forma. Y vamos a marcar justo la mitad. Pueden hacerlo con tiza, con jabón, como lo hago yo, o también pueden colocar alfileres. Esta sería la mitad de nuestra pieza, incluyendo costuras. Y como pueden ver, el pantalón en la parte de abajo lleva ese corte. Porque un pedazo va del color del jeans y el otro pedazo va del color del otro jeans que nosotros estemos utilizando. Así que lo que vamos a hacer entonces es rescatar una de estas dos piezas. Pero no la vamos a cortar en el centro. Porque al coser esta pieza se van a perder unos centímetros. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En una de nuestras dos piezas. En este caso yo voy a utilizar la que va hacia el costado. A esa le voy a agregar un centímetro más. Y ahora sí voy a cortar justo donde marqué ese centímetro. Este centímetro, para que ustedes sepan, es el que se va a perder en la costura. Entonces si nosotros no lo incluimos, después vamos a ajustar más nuestro pantalón en la zona de abajo. En donde va esta pieza. Así que ahora que ya tenemos listo. Aquí pueden ver. Esta es la pieza que yo acabo de agregarle un centímetro. El que va hacia afuera. Y esta otra es la que va a ir en la otra tela. En el otro jeans. Y la vamos a cortar ahora junto con la pieza de arriba. Esta es la pieza de arriba. Y esta es la pieza de abajo. Que no tiene el centímetro. Las que vamos a cortar en la tela del otro jeans. Primero vamos a cortar esta pieza. Que es la mitad de la parte que va abajo en el pantalón. Recuerden incluir siempre la costura. Si quieren pueden planchar para sacar bien la parte que va ahí doblada de la costura. Y si no, asegúrense de considerar esta. Porque si no, vamos a ajustar más la pierna de nuestro pantalón. Ahora vamos a colocar alfileres para que no se nos mueva. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar esta pieza. Pero le vamos a agregar unos centímetros más de costura. Dos centímetros de costura le vamos a agregar. ¿Por qué dos centímetros? Porque recuerden que con la otra pieza. Que es esta, la que iba al lado. Le quitamos un centímetro a nuestra mitad. Entonces por eso tenemos que devolver ese centímetro que quitamos. Más un centímetro extra. Para la costura que se va a perder cuando unamos con la otra pieza. Así que entonces vamos a agregar dos centímetros. Y aquí cuando estemos los dos centímetros. Se van a unir con la otra pieza que ya habíamos cortado. Con esta que le agregamos un centímetro. Así que entonces agregamos la costura extra. Y aquí cuando estemos los centímetros. Bueno aquí ya tendría la pieza que acabo de cortar Y esta era la original y esta es la que vamos a utilizar finalmente La del otro pantalón Y estas van a ir unidas de esta forma Justo en la parte del medio van a ir cosidas Y así volvemos a armar la pieza de abajo de nuestro pantalón De la pierna de nuestro pantalón Y queda de dos colores Ahora vamos a cortar la otra pieza que es la que va arriba La primera que cortamos ahora la vamos a copiar en el otro pantalón Para cambiar el color Y recuerden también incluir las costuras Si quieren pueden planchar para que quede estiradito Y vamos a agregar dos centímetros de costura arriba Y dos centímetros de costura abajo Ahora si ustedes quieren saber por qué dos centímetros para arriba Y dos centímetros para abajo Por esta sencilla razón Porque nosotros sacamos esta pieza de aquí Y cuando nosotros la sacamos no había costura Entonces nosotros al volverla a pegar Vamos a perder aquí dos centímetros de costura Un centímetro en el pantalón en esta parte de aquí Y un centímetro en nuestra pieza Y en la parte de abajo va a pasar exactamente lo mismo Vamos a perder un centímetro en la pieza Y un centímetro en la parte que va hacia abajo del pantalón Entonces sumando todos esos centímetros Son cuatro centímetros Dos hacia arriba, dos hacia abajo Que nosotros vamos a perder Y que con esta pieza al cortarla en el nuevo jeans Tenemos que devolver Por eso son dos centímetros hacia arriba Dos centímetros hacia abajo El ancho de nuestra pieza se conserva así tal cual Incluyendo los centímetros de costura Y listo Aquí ya tengo la pieza cortada Esta es la que acabo de sacar Y esta era la original Ahí ustedes pueden ver que es más chiquitita El ancho es el mismo Pero es más cortita Y bueno, ahora les voy a explicar Cómo hacer el paso a paso De volver a armar su pantalón Este es muy fácil Primero vamos a comenzar uniendo esta pieza La pieza grande La vamos a unir de esta forma Vamos a coser recto Y luego vamos a verlar Una vez que esta pieza ya esté puesta Aquí, ya esté lista Lo que vamos a hacer con la otra pieza Que es esta La vamos a unir como dijimos por la mitad Vamos a coser recto Luego verlar Y cuando ya esté lista La vamos a pegar De la misma forma Vamos a coser En esta parte de aquí Obviamente siempre pasando una costura recta Y luego berlando O pasando zig zag Para que no se deshilache Y una vez que esté listo Ya cerramos a los costados ¡Suscríbete al canal! Y aquí ya tendríamos el primer resultado De nuestra pierna izquierda Así se estaría viendo Ustedes como siempre les digo Pueden utilizar colores más fuertes Para que sea un contraste más grande Yo utilicé dos jeans que tienen un tono casi similar Uno es más oscuro y el otro es más claro Pero no hay una diferencia tan grande Ahora si ustedes quieren mezclar tonos mucho más oscuros con mucho más claros Pues yo creo que también quedaría súper bonito Como pueden ver calzó perfecto la parte de abajo del pantalón junto con la parte trasera Porque con los centímetros de costura que agregamos Logramos rellenar lo que quitamos Así que quedó perfecto Y calzó como tiene que ser Entonces ahora vamos a pasar a la pierna derecha Para hacerlo más rápido Simplemente les voy a explicar cómo cortarlo Y ya el armado es exactamente igual a la pierna izquierda Así que ahora vamos con esta pierna Entonces Esta pierna es un poco más complicada Porque tiene más cortes De hecho tiene ahí dos En vez de un parche como el otro Y bueno la parte de abajo es exactamente la misma Pero también incluye un corte arriba Que va hacia el bolsillo Y eso lo hace un poco más difícil Pero se puede Se puede hacer Así que lo primero que vamos a comenzar haciendo Es descoser nuestro pantalón Aquí en el costado nuestro pantalón Vamos a comenzar descosiendo a partir de donde empieza el bolsillo Desde ahí vamos a abrir totalmente Nuestro pantalón aquí en el costado Es más unos dos centímetros arriba del bolsillo Vamos a empezar a descoser Ahora en la parte de adentro de nuestro pantalón Vamos a comenzar a descoser A partir de donde vamos a poner el primer parche Y para eso vamos a medir Donde vamos a colocar el primer parche Si nos guiamos por la imagen La pierna derecha lleva el parche un poquito más abajo Que la pierna izquierda Ahora en la parte izquierda Habíamos pegado nuestra pieza A partir de los 7 centímetros Del centro hacia abajo Y en la pierna derecha lo vamos a hacer A partir de los 13 centímetros más abajo Y justo en estos 13 centímetros Es donde vamos a descoser nuestro pantalón Entonces al costado vamos a comenzar a descoser Unos dos centímetros más arriba del bolsillo Y en la parte de adentro de nuestro pantalón Desde donde hicimos la marca Bueno aquí como pueden ver Ya tengo abierto mi pantalón al costado Y también en la parte de la entrepierna Ahora como les dije La pierna derecha de nuestro pantalón Lleva más cortes Así que vamos a empezar con el primero Que es el que va en la parte del bolsillo Primero voy a hacer una línea Justo aquí donde habíamos marcado los 13 centímetros Donde va a ir nuestro parche Ahí está Ahí va a ir nuestro primer parche Y entonces ahora sí voy a marcar la parte del bolsillo Para eso voy a medir Incluyendo la costura 8 centímetros Y voy a hacer una línea Esta es la pieza que vamos a sacar Y la vamos a reemplazar por el tono del otro jeans Como pueden ver en la imagen Aquí en esta pierna derecha Lleva dos parches No como en la pierna izquierda Donde va uno Así que los vamos a marcar ahora Y los vamos a hacer más chicos Que el de la otra pierna Para que entren bien Y bueno la parte de abajo Es exactamente igual A la que hicimos en la pierna izquierda Entonces vamos a comenzar Sacando esta pieza Y para poder sacar esta pieza Tenemos que descoser el bolsillo Un poco más adelante Donde hicimos la marca de 8 centímetros Vamos a descoser entero aquí Y vamos a tener que separarlo también del forro Y obviamente si su jeans tiene esta latita La vamos a tener que sacar también Aquí como pueden ver Ya separe lo que es el jeans del bolsillo Aquí está lo que es el forro Y ahora entonces vamos a cortar este pedazo Este pedazo es el que luego vamos a cortar En la otra tela Bueno Así que lo vamos a dejar de lado por mientras Hacia abajo vamos a seguir cortando las otras piezas Nuestra primera pieza va a medir aproximadamente Unos 13 centímetros Y la siguiente va a ser más chica Así que la vamos a dejar de unos 10 centímetros Y por último en la parte de abajo Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pierna izquierda Ahora cortamos En esta pieza como les dije Vamos a hacer lo mismo que hicimos con la pierna izquierda ¿Recuerdan? Vamos a doblarla por la mitad Y es exactamente lo mismo Así que nos vamos a saltar esa parte Para que el video no quede tan largo Aquí les muestro que ya tengo mis piezas listas Ya las corté, hice todo lo que les mostré anteriormente Y solamente las tenemos que unir Para poner en la parte de abajo de nuestra pierna derecha Ahora con las dos piezas que cortamos De nuestra pierna derecha Lo que vamos a hacer es conservar una Para el pantalón Que es esta, la más pequeñita La que mide 10 centímetros Esa la vamos a utilizar tal cual Así que por mientras la vamos a dejar de lado Y la más ancha La que medía 13 centímetros Es la que vamos a sacar en la otra tela Ahora aquí ya la tengo puesta Le puse alfileres Está lista Y algo importante que tienen que saber Es que esta pieza tiene que ser más grande Que la que ya habíamos cortado en la pierna izquierda Así que esta le vamos a dar 3 centímetros hacia arriba Y 3 centímetros hacia abajo A los lados va a quedar exactamente igual Es solamente centímetros de costura Para arriba y para abajo Y por último nos estaría faltando esta pieza Que es la pieza que va al lado del bolsillo La vamos a reemplazar entonces Al igual que con las otras Vamos a colocar alfileres primero Para que no se mueva Ahora la vamos a cortar Pero antes vamos a agregar 2 centímetros de costura 2 centímetros de costura Recuerden Porque aquí estamos perdiendo Esos centímetros Cuando volvamos a unir nuestra pieza Entonces por eso los estamos agregando El alto queda exactamente igual Lo único que modificamos fue el ancho Que le dimos 2 centímetros más Hacia el lado que va a ir unido A nuestro pantalón No hacia el lado que va hacia afuera Y aquí estaría mi pieza Ahora lo que ustedes pueden hacer Para no olvidar Hacia qué lado va su pieza Pueden marcarla Por ejemplo yo le voy a hacer Una marquita aquí Que es el lado que va hacia el bolsillo Y esta es la parte de abajo Para que no me quede sueca O no me equivoque Ahora que ya tenemos Todas nuestras piezas cortadas Vamos a armar nuestro pantalón Y les voy a decir Cómo lo vamos a hacer Primero vamos a tomar La pieza que va al lado del bolsillo Y la vamos a coser primero Con una costura recta Y luego overlar Una vez que ya esté lista ahí Vamos a cerrar nuestro bolsillo Lo vamos a volver a armar Tal cual como era Y recuerden utilizar un color Que sea similar al del jeans Una vez que eso ya esté listo Ya hayamos armado nuevamente Nuestro bolsillo Vamos a pasar a la parte de abajo Y vamos a colocar esta pieza Recuerden que esta era la pieza Que medía 13 centímetros Y que le agregamos 3 centímetros Más de costura hacia arriba Y hacia abajo Luego la que le sigue Es la pieza que es del mismo color Del jeans Del jeans base Que era la más cortita Que medía 10 centímetros Y por último Le vamos a agregar La pieza esta Que ya debemos tener unida Al igual que la pierna izquierda La vamos a unir La unimos en la parte de abajo De nuestro pantalón Y de esta forma Tenemos que armar Nuestra pierna derecha Realmente es muy fácil Es básicamente lo mismo Que hicimos con la pierna izquierda Luego vamos a cerrar En mi caso al costado Como pueden ver Lleva una costura Mi pantalón O bueno llevaba Así que lo que yo hago primero Es unir ese costado Hago la costura Y luego cierro Por la entrepierna Aquí solamente les voy a mostrar Como unir la parte del bolsillo Lo demás no Porque ya se los mostré La pierna izquierda Así que es lo mismo Como les dije La parte del bolsillo Primero vamos a unir El pedazo a nuestro jeans De esta forma Una vez que esté unido Vamos a overlar Ahí está la marquita Que le hice yo Para saber hacia qué dirección iba Por eso les decía Que ustedes también pueden marcar Para que no se confundan Porque la pieza es casi igual A los dos lados Ahora sí Voy a overlar Esta parte Y vamos a empezar A cerrar lo que es el bolsillo Ahí depende de cómo esté El bolsillo de ustedes Porque el mío Tenía una forma bien rara Que no había visto Así que depende del bolsillo De ustedes Pero ahí ya quedó Ya está listo Solo recuerden Armarlo tal cual era Si quieren pueden Sacarle fotos Antes de abrir Esa parte Y así no se pierdan Y bueno Hacia abajo Es lo mismo que hicimos Con el lado izquierdo Aquí ya tengo armado Toda la pierna Y ahora como les dije Voy a tener que coser El costado de mi pantalón Esta parte de aquí Porque mi pantalón Tenía una costura Esta que están viendo por aquí Y yo se la hice Entonces primero Cierro esa parte Luego hago la costura Y cuando eso ya está listo Cierro la parte De la entrepierna Y eso ya sería todo Por esta transformación Y aquí pueden ver El resultado Chicas Así se ven los cortes Que hicimos La verdad es que quedaron Muy bonitos Yo obviamente Después al terminar El pantalón Lo planché bien Con vapor Y así se ve Hay algo que quiero aclarar Antes de que ustedes Se confundan Y es que Así tal cual Como sea el pantalón base Que ustedes van a utilizar Así tal cual Les va a quedar el resultado Es decir Si su pantalón es pitillo El resultado va a ser Un pantalón pitillo Si su pantalón es más recto O es otro modelo Así va a quedar Porque nosotros Básicamente lo que hicimos Fue volver a armar el pantalón Pero conservando la forma Así que bueno Aquí pueden ver Como me queda puesto Se ve muy bonito Este pantalón originalmente Era pitillo Y el resultado sigue siendo pitillo Porque no cambió su forma Ahora Si ustedes quieren utilizarlo Para un arreglo Como por ejemplo Para agrandar un pantalón Eso ya sería Otro tutorial Porque tendría que explicarlo De otra forma Así que bueno Espero que les haya gustado Esta transformación Si es así Denle un me gusta Y suscríbanse Para más contenido Nos vemos